Más poderosos, demuestra tu valor derrotando a tus enemigos y ofreciendo sacrificios a los dioses Comienza Los troyanos van rumbo a la victoria 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 Los dioses han intervenido ¡Entrenado bien! ¡Gana, mortal! Los troyanos van rumbo a la victoria Racha de cofres denegada Faltan tres mil favores Los troyanos van rumbo a la victoria Los troyanos van rumbo a la victoria Faltan dos mil favores Los troyanos van rumbo a la victoria 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 Has demostrado tu valor ante los ojos del Olimpo Los troyanos van rumbo a la victoria Los troyanos van rumbo a la victoria